En ningún alcalde se le ha juzgado ni cómo se peinaba, ni si se maquillaba, ni qué ropa llevaba, ni cómo ejercía la maternidad. A mí se han hecho ríos de tinta y millones de Twitter sobre todos estos aspectos de mi vida absolutamente privados. Eso también genera a tu alrededor que te deshumaniza y te convierte como en caricatura de alguna manera. Y luego el miedo, el miedo del rol de poder que es como si asusta. Claro, porque además para ti, para pasar de activista a alcaldesa, esa transformación no solamente ha sido a nivel personal de asumir las responsabilidades, sino también como esa responsabilidad estética incluso, que conlleva un cargo de esas características. Que lo vemos mucho también en la televisión y pasa ahora mucho y se ha criticado de forma bastante repugnante a Yolanda Díaz, por ejemplo, por cómo se peina, por cómo se viste y tal y cual. Y es como, pero ¿por qué en vez de focalizar sobre ese tema no focalizamos el por qué sucede lo que sucede? Porque hay una exigencia también hacia vosotras. Absolutamente. O sea, además, yo que pasaba bastante de estos temas, que no me gusta irme a comprar ropa, que iba a la peluquería cuando era necesario cortarme el pelo, pero no mucho más. Y de repente hay una presión ambiental que acabas tragando. O sea, acabas tragando porque... Y pido ayuda al equipo. Suerte que tengo compañeras del equipo que me ayudan con esto, porque yo sola no podría. Pero de repente era como, bueno, he cambiado el peinado porque es mucho más cómodo. O sea, he dejado de ser alcaldesa y una de las cosas que he hecho es hacerme el peinado que hacía tiempo que quería hacerme. Pero, porque es verdad, o sea, claro, con miles de actos de protocolo, que vas a ver medios de comunicación, que te van a grabar con el móvil, que... Claro, es que te hacen una fotografía en falso, un vídeo en falso, y aquello circula ever, ¿no? Por los años de los años. Y de repente, pues sí, tienes que preocuparte de que estás representando una ciudad muy importante, que tal, y que tienes que ir peinada, y que tienes que pasar a la peluquería cada semana, y que tienes que tener mucha más ropa de la que jamás has tenido en tu vida, y varios zapatos, y un montón de cosas que no me había planteado jamás. ¿Y eso a nivel de salud mental? O sea, yo que soy súper raya y que soy muy controlador, aquí, los que están aquí me conocen, ¿cómo gestionas eso también, sabes? Porque es verdad que se habla y se critica mucho de, bueno, vaya chorrada, qué gran problema, porque a todos le podemos sacar punta, ¿no? Qué gran problema que Ada tenga que comprarse, no sé qué, o que tenga que crear la peluquería, y no sé qué. Ya, bueno, pero hazlo todos los días, y a lo mejor se convierte en algo que te puede generar mucha ansiedad y muchas movidas, ¿no? También de que la gente te esté grabando, que te estén preguntando cosas, ¿no? O sea, es como que hablamos mucho de la gestión política y de toda la parte de la gestión, pero también toda esta la gestión pública de tu imagen y de tus fotos, de tu intimidad y demás, ¿no? Sí, sí, porque hay un mensaje contradictorio de la sociedad, que es, ay, mira, no me expliques tu vida y sé natural y no me expliques tus movidas, pero al mismo tiempo a la que llevas las raíces que se ven o la ropa repites tres días o no sé qué, de repente te empiezan a criticar por un montón de sitios, ¿no? Entonces es un mensaje absolutamente contradictorio. Y luego esta idea también... Es una presión, es una presión muy fuerte. Y luego también esta idea de que si eres de izquierdas, ¿no? Si eres una persona más progresista, como vayas muy guapa o vayas muy puesta, entonces ya... Claro. Ya no, cariño. ¿Cómo es esto de la estética relacionada con tu orientación política? Nunca mejor dicho. Sí, sí, no, no, además vas a estar siempre en falso, porque o te van a llamar puta o te van a llamar maruja, ¿sabes? O sea, pero criticarte te van a criticar fijo, vamos. No vas a pasar el examen nunca. Esa es una cosa que sí, que cuesta mucho de gobernarla, porque es verdad que tú intentas pasar en el día a día, pero siempre hay algo que te hace daño. Claro que te hace daño. Claro que hay días que te sacan una lagrimilla, ¿no? Entonces, bueno, pues es durillo. De hecho, yo lo notaba mucho cuando viajaba al extranjero, porque claro, aquí prácticamente me conoce todo el mundo. Entonces, cuando viajaba al extranjero, de repente no me miraba la gente. Y esa libertad de notar que no te están mirando es brutal, ¿sabes? En plan, ¿podrían ponerme a cantar en medio de la calle? O sea, ¿qué podría hacer, sabes? Podría hacer cualquier cosa. Sí, sí, de repente te das cuenta cuando vas al extranjero de que estás todo el día pensando y al mismo tiempo luchas contra ello, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he reivindicado mucho lo de bailar. Me encanta bailar y creo que deberíamos bailar mucho más porque creo que es una manera de conectar el corazón con la tripa y la cabeza. Y que eso nos falta mucho, que siempre estamos muy disociados, ¿no? Tenemos la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y eso yo creo que es fuente de muchas patologías en nuestra sociedad occidental que en otras culturas lo llevan mucho mejor. Entonces, yo creo que bailar es una manera de conectar todo y hace que eso, que surja la complicidad con los demás. Es una forma de juego, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha encantado bailar y de repente, claro, siempre te están mirando, grabando, se va a convertir en noticia, te van a hacer un titular, ¿no? Recuerdo que vine una vez a un programa de televisión aquí en Madrid y luego nos fuimos por Chueca a un bar con un compañero del equipo y nada, fue bailar un ratito en un local de ambiente y acabé con titulares al día siguiente, ¿sabes? Sí, que me tomé una agüita e hice tres bailes y ya parecí que había gastado de fiesta. Bueno, me subí al podio, tengo que decir que me subí al podio. Ah, bueno, perfecto, cariño, obviamente. Me vine arriba porque me apetecía. Dice yo, icónica, claro que sí. Pero acabé con titulares. Era un local pequeñito y acabé igualmente en los titulares. Pero bueno, si totalmente vamos a acabar en los titulares igual, pues vamos a divertirnos. O sea, yo ahora mirado para atrás digo, tendría que haber ido un pelín más suelta. Habérmelo jugado más a favor. Ya una vez que estás ahí, ya qué más te da, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el famoso baile con Samantha Hudson y Puto Chino Maricón me lo tendría que haber permitido antes. Exacto. Pero bueno, finalmente llegó. Tienes que no. Tienes que no. No. ¡Gracias!